Esta noche me tocó el género popular, y eso sí, estoy muy contenta porque tenemos un hombre digno de representar el género, Joaquín Guillermo, bienvenido. Ani, muchas gracias, Katy, muchas gracias, contento, feliz de estar acá compartiendo con este par de mamazotas. ¿Cuántos no me envían esta noche a mí, ah? Hágame el favor. Ay, qué flores, ah. No, no, no. ¿Quién digo? Ani. A ver. Hombre guapo, y este señor, Joaquín Guillermo, o sea... Y bien vestido. La pinta, y huele delicioso. Eso sí, nos tiene que decir la loción, a ver si la damos por ahí de regalito. Pero bueno, no vinimos a hablar de lociones, sino que vinimos a hablar de Joaquín Guillermo, pero eso sí, yo quiero comenzar a ver qué es esto tan hermoso. Es brochu, la presentación de lo que es la vida artística y musical de Joaquín Guillermo, y nuestro más reciente boletín de prensa, que narra nuestro más reciente lanzamiento musical. Qué bueno. Bueno, pero no solamente lanzamientos. En este brochu, como ustedes pueden ver, también está la biografía de quién es Joaquín Guillermo. Y para los que no conocen a Joaquín Guillermo como artista de género popular, pues creo que le contemos a todos nuestros queridos. ¿Quién es Joaquín Guillermo? Joaquín Guillermo es un joven paisancio que todavía es joven. Claro. La cuento de esta manera, nacido en Briseño, Antioquia, criado en Yarumal y levantado en Medellín. Me gusta la mazamorra, los brioles y el chicharrón. ¡Qué rico! ¿Más paisa para dónde? Ah, no, no, y las mujeres paisas también. Me fascinan. Ay, no. A ver, Joaquín, usted por qué eligió la música popular, como así, por qué no el vallenato, el reggaetón, ¿qué pasó? Como les acabé de contar, soy exageradamente montañero, crecí en el campo, mi infancia fue rollado de vacas, caballos, cogiendo café, ordeñando vacas, de nuevo valga la redundancia. Y recuerdo que en esa época solamente se escuchaba Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Rómulo Caicedo. Entonces crecí con esa música y yo creo que el gusto lo llevo es correr por aquí. No digas eso, que me dan ganas de tomarme unos guaritos. Ay, Dios mío, yo la acompaño. Unos aguardientes. Yo la acompaño. Como buen paisa, buen aguardiente. Y tú nos acompañas también. No, pero yo no consumo licor, pero sí los acompaño cantándome las canciones de Joaquín Guillén. Le tengo el puesto, conductora elegida, listo, ya se fue. Ya, 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 la llevamos, la llevamos. Joaquín Guillén, cantante de música popular. Joaquín, yo quiero que hablemos un poquito como lo que es Joaquín como persona, aparte de la género musical, en lo que te dedicas cantando, ¿a qué más te dedicas? Bueno, ¿qué más le digo? Tengo, me dedico a mi familia. Soy un, somos de una familia de siete hermanos, ya únicamente quedamos tres. Entonces soy como ese hombre entre esas tres integrantes de la familia. Entonces me dedico a mi familia, mi esposa, mis hijos. Y tenemos una empresa familiar y al ser el hombre, entonces me toca como esa parte visible. Entonces en eso distribuyo mi vida cotidiana. La música, que hoy en día es mi prioridad. Y la empresa familiar. Joaquín, ya que hablas de familia, ¿cómo es un día normal que no tengas concierto junto a Joaquín Guillén? Es un día, ¿qué te digo? Mira, seis de la mañana, bendición para los hijos que se van al colegio, siete de la mañana en el gimnasio, dos clases de gimnasio, normalmente una de cardio y una de poquito de trabajo de peso. Es un día, diez de la mañana, diez de la mañana, oficina, hasta el mediodía, mediodía al moverse en el apartamento. Y por la tarde regreso a la oficina hasta cerrar la jornada normal. Un hombre muy ocupado. No, súper ocupado. Joaquín Guillén tiene muchos conciertos. ¿Cómo hace, Joaquín Guillén, para estar trabajando y después del tema, para los conciertos, para ir a cantar, para hacer emocionar mucho a las personas? Y es más, es que los que no han tenido la oportunidad de ver a Joaquín Guillén en Tarima, es un show. Es un show. ¿Ha tenido la oportunidad? Yo no, yo no, no puede ser. Me tienes que invitar a un concierto. Pao, pao. Pero que sea verdad. Yo voy. Va, eso va. Mira, todo es dedicación, es mucha disciplina, preparación. Cada que tengo un evento, sacamos uno o dos días en la semana, en las tardes, para hacer los ensayos con los músicos. Y tal cual va a ser la presentación, eso sale montado desde los ensayos. O sea, nada es como a la... ¿Improvisado? Improvisado, no. Eso va casi que libreteado prácticamente. Pero es dedicación, es dedicación y es saber repartir tu tiempo. Eso se ve reflejado. Eso se ve reflejado. O sea, cuando tú te montas la tarima, realmente soy un artista nuevo. Tengo dos años con la música, pues lo que haya que retomar mi carrera musical. Y la gente me ve y me dice, pero ¿cuánto tiempo lleva? No, dos años. Dos años, yo no te puedo creer. ¿No parece? Sí, no parece. No, sí. Lo que pasa es que es dedicación y disciplina. Y cuando estoy en el gimnasio, incluso que hago el cardio, lo hago enfocado en la música. Mientras que voy trotando, voy cantando, voy haciendo ejercicios de respiración y todo es enfocado en la música. Ah, qué bien. Joaquín, ¿en qué momento os dijiste? Ve, mira, yo quiero cantar. ¿O quién fue la persona que te dijo, ve, ponete a cantar, coge eso de profesión? Bueno, esto empezó en el 2005. En el 2005 monté una fonda aquí en Medellín, una fonda de traguito, ¿saben lo que es una fonda? Que es vallenato, popular, reggaetoncito, todo eso, chucuchuco. Entonces yo contrataba artistas que cantaban con pistas. Y en ese ir y venir yo empecé a coger el micrófono, a cantar un pedacito de una canción, después cantaba media canción con ellos, después la canción completa y después el problema era para que me quitan el micrófono. Ay, no. Oiga, Katy, es decir, que si alguna vez cogemos un micrófono. Que vamos a quedar cantando. Yo cantando a Selenita Vargas era... O que se amañan. Y ahí fue donde me amañé, después ya empecé a hacer, punto, conciertos en sitios grandes, a contratar artistas como Luis Alberto, Charrito, Johnny Rivera en su momento. Y ya empecé como a tener feeling con el tema, con el género. Y como yo ya venía cantando en la discoteca, entonces ya me subía a las tarimas y cantaba con ellos, hasta que de la mano de Luis Alberto me fui y grabé mi primera canción. Estoy hablando del 2007. Ahí hice como un stand-by, me dediqué, como les dije, a la familia, a la empresa. Y en el 2017, regreso, retomo la música. Y es lo que hasta hoy hemos hecho con la carrera musical de Joaquín Guillér. Maravilloso, ahorita vamos a disfrutar, a deleitarnos con la música que hace Joaquín Guillér, porque ha tenido éxitos en dos años, donde retoma, pues ha tenido éxitos grandes, como ¿cuál es, Annie? A ver, yo quiero escuchar una canción que ha sido muy exitosa, yo puedo decir que es el boom de Joaquín Guillér. Bueno, está sonando mucho en las emisoras, la gente la cambia, porque es muy pegajosa. Y bueno, es que tiene un nombre como muy para hoy sábado, que se llama El Aguardiente, y también es junto a un artista muy exitoso, Jonales Castillo. ¿Cómo fue ese cruce con Jonales Castillo? Mira, es una canción que lancé en el 2017, junio del 2017, era una canción que, con la tenía ya listica, preparada para lanzarla. Me dice Jonales, que en alguna rumba la escucho, y me dice, hey, Joaquín, ¿cómo es esa canción entre los dos? Le dije, no, no puedo, porque mira, tengo todo preparado para lanzarla. Y después de que la lancé, como a los seis meses de diciembre, otra rumba, otra rumba, entonces volvimos a escuchar la canción. Me dice, hey, te veo bien con esa canción. Y entonces le propuse yo, hey, Jonales, hagamos algo, hagamos algo que no ha pasado en la música popular, y grabemos el primer remix de la música popular. Y de ahí nace el junta entre Jonales Castillo y Joaquín Guillén cantando La Guardián. La Popular de Telemedellín en esta noche, disfrutando de un espacio maravilloso aquí en Envigado, en los contenedores, en el sector gastronómico, disfrutando de buen ambiente, buena música, y por supuesto con grandes artistas como lo de Joaquín Guillén, de Género Popular, que nos acompaña en esta noche en la Popular de Telemedellín. Ojo, para los que pueden conectarse en www.telemedellín.tv, también nos puede ver vía online. Bueno, pero no solamente eso, también las redes sociales, que son muy importantes, de este churro, de este bombón, a ver, Joaquín, contanos, ¿cómo apareces en Instagram para seguirte? Es muy sencillo, en Instagram, Joaquín, J-O-A-Q, Joaquín, guión al piso, Guillén. Y en el Facebook, como Joaquín Guillén, facilito. Bueno, y canal de YouTube, ¿todo bien? También, Joaquín Guillén, YouTube es súper importante. Que ustedes vayan a YouTube, se suscriban y vean todos los videos. ¿Cuál es la importancia de usted suscribirse en el canal de YouTube? Es que cuando los artistas montamos un nuevo video, sea un video, una interpretación en vivo, un concierto en vivo o un nuevo lanzamiento, ustedes van a ser privilegiados, y van a ser los primeros en tener la opción de disfrutar ese video que los artistas publicamos. Claro que sí. Sí, acuerden que llegan las notificaciones inmediatamente. Aparte de seguir las redes sociales de Joaquín Guillén, por supuesto, arroba telemedellín con el número a la popular TM. Para que se conecten con nosotros, nos manden sus historias, se conecten en la popular de Telemedellín. Bueno, y las redes sociales nuestras también, porque ahí nos pueden dejar qué quieren escuchar, en qué barrio quieren que estemos. Es por eso que les voy a dejar acá mi Instagram, aparezco como arroba nicemanrique. Continuamos este especial tan maravilloso, conociendo a Joaquín Guillén, su historia, su carrera musical, y pues estamos en estos momentos estrenando nueva producción. Cuéntanos. Estamos contentos, felices. Una canción, te iba a contar una canción que narra, es Despecho 100%. ¿Está despechado o qué? No, narra la canción, dije yo, una canción que narra 100% lo que es el despecho, pero es un despecho bonito. Yo diría que hasta un poco inocente, porque es esa persona que decide olvidarse de la pareja que no la valoró, que algo le hizo y no, él dice, no, listo, yo te voy a olvidar, pero mientras que eso pasa, yo le voy a pedir a Dios que a ti te vaya bien. La canción es súper bonita y tenemos un video que lleva muy poco tiempo de haberse lanzado y ya llevamos varios millones de reproducciones, nos tiene súper, súper, súper contentos. ¡Ay, qué rico! Bueno, yo sí me quiero meter un poquito por la parte sentimental de Joaquín Guillén. A ver, definita en una sola palabra. Feliz. ¿Por qué? Porque soy feliz, porque tengo, ¿qué te puedo decir yo? No sé, mi carrera musical va surgiendo muy bien, mi vida laboral pasa por un excelente momento y mi vida personal, mi vida familiar, ni se diga. Ani, qué pena, pero como buen artista invitado de la popular, es obvio preguntarle, ¿qué lo hace popular? Mi género, mi música. Y la gente que te apoya, ¿no? Todo eso lo embarcó en lo que te dije, o sea, mi género, o sea, cuando yo hablo del género popular, hablo de los artistas, hablo de nuestras canciones y, por supuesto, de nuestros seguidores. Vea, qué bonito. Sí, a ver, yo dije que me iba a meter más por lo sentimental y por la vida. No se preocupe. Si Joaquín Guillén no hubiera sido cantante, ¿qué hubiera sido en su vida? Eh, si no hubiera sido cantante, yo hubiera sido ingeniero. ¿Ingeniero de qué? Ingeniero civil. ¿Y eso por qué ingeniero civil? ¿Un artista, ingeniero civil? Sí, hay artistas que... Que... Que han sido abogados. Que han sido abogados, que han sido médicos. ¿Pero por qué ingeniero civil? Porque siempre me destaque con la matemática. Ah, qué bien. De hecho, inicié carrera universitaria como ingeniero civil, pues ya por tema laboral y todo eso no la pude terminar, culminar. Pero sí, me inclinaba como por el tema de los números y, aparte de eso, me encanta como la construcción. No, 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 entonces eso hay que apuntarlo aquí, que es matemático, le faltó. Porque por ahí también le dices que es árbitro. Ah, sí. Fui árbitro en una época y me diría, mira, es que lo que pasa es que yo fui pequeño, yo era demasiado inquieto. Ajá. Entonces yo jugaba fútbol, baloncesto, yo pitaba los partidos de los torneos de los colegios con interclases, yo arbitraba esos partidos. Y de ahí nació el tema del arbitraje. Jugaba fútbol, entonces tuve una lesión en una de mis rodillas, no pude volver a jugar. Y como para sentirme como vinculado con el fútbol, que era el deporte que me apasionaba, me fui de árbitro, así de gomoso. Y de gomoso terminé siendo árbitro profesional. En el año 98 llegué a ser el primer árbitro más joven que debutaba en el profesionalismo colombiano. Vea, qué chévere, muchas anécdotas debe tener Joaquín Guille para contarle a sus hijos. Yo creo que necesitamos para ahí unos cuatro o cinco programas. Para contarles a todos los televidentes, a la familia, yo creo que tus hijos deben sentirse orgullosos de lo que es el papá. Ay, los hijos míos dicen, no, que el papá todo lo logra, que el papá es un berraco, mi papá vea lo que se mete, lo saca adelante. Me he dicho, yo soy el ídolo de esos muchachos. Ay, qué lindo recibir admiración de los hijos. Pues yo no tengo hijos, pero sí me gustaría hacer la admiración algún día, si llego a tener, claro. Buen papá. Buen papá. Y lo más seguro es que ustedes van a ser buenas mamás el día que lo logren ser. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por hacer parte de La Popular de Telemedellín. Nos vamos a despedir con grandes canciones y, por supuesto, presentando la nueva producción tuya que te auguramos que te vaya súper bien y que, por favor, la gente la disfrute más de lo que disfruta en El Aguardiente. Claro que sí, ya saben que los vamos a dar en compañía de esta canción tan buena o los invito a que sigan, vayan a YouTube y vean mi nuevo video. Te olvidaré, que esa canción es fenomenal. Yo tenía una pregunta antes de irnos con la canción. Es que te olvidaré, hablando de esa canción, yo he tenido la oportunidad de verla y yo digo, ¿dónde fue grabada? Es que se conecta, cuando tú la ves, esos videos que conectan y que lo transportan a uno a sentir esa historia. Mira, te voy a contar. La historia, como les conté, es un despecho bonito. Entonces, quisimos hacer una canción y yo diría que es la primer canción de música popular que tiene un video que narra una historia tan bonita. Es una historia que te voy a contar. Más de un amigo me ha dicho, no puedo decir las palabras que ellos me han dicho, pero me han dicho, uy, me hiciste llorar. Los hombres me dicen, me hiciste, porque la canción tiene que ver el video y concentrarse. Es muy bonita la historia, más o menos narra la historia de una mujer que se fue, dejó el artista, cuando él era un mariachi, aún sigue siendo muy pobre, muy humilde. Y algún día se va, ha dado una serenata. Vaya sorpresa que la mujer que abre la puerta de esa super mansión, era su esposa la que lo dejó con una niña que ya es una adolescente de 12 años y que aparte de eso la niña es inválida y la mamá ni sabe que la es así. Esa es una historia bien bonita. Tienen que verlo. ¿De dónde se acusa esa historia? Sabes que no fui yo, o sea, yo sí le dije al equipo de producción, yo quiero una historia que movamos fibra, yo quiero poner la gente a que se ponga sentimental viendo este video y creo que lo logramos. Qué lindo. Bueno, vamos a ver el video de Te Olvidaré. Te Olvidaré, así nos despedimos de Joaquín Guillén y por supuesto, también les voy a compartir una canción que por lo menos a mí me gusta mucho en lo personal, te lo perdiste, Joaquín. Mi Dios te pague por estar en la Popular de Telemedellín y eso sí, que te vaya súper bien. Katy, a ti muchas gracias. Ani. A todos, a todos, muchas gracias por la invitación y a los televidentes que llegan conectadísimos de La Popular.